Pues el Zócalo vacío, no nos imaginábamos. Ayer mi susto mayor fue ver las playas desiertas. Nunca nos imaginamos tampoco ese escenario. Playas vacías completamente. ¿Sería por eso que se veía de un color increíble el mar? O nada más yo, a lo mejor, como le suspiro. Pero me parecía a mí que Acapulco tenía un color como de alberca. Como nunca, como hace mucho no lo veía. Las olas son diferentes. La arena también se ve distinta. Es que realmente son escenarios, me decía Marcos Hipólito hoy temprano, como de película, de mentiras, de ficción. Pareciera que la naturaleza está respondiendo de manera positiva. Y digo, esa es mi loca idea de lo que sucede. Nos está mostrando todo lo que nos puede dar y lo que estamos echando a perder con el abuso de la tecnología, por creadores de basura, por todo eso. Y no es la naturaleza, aquí estoy y todavía puedo darte toda esa belleza. Se quedaron asombrados todos en la costera, Miguel Alemán, en días pasados cuando apareció de repente un monstruo marino. Sí, tuvieron la visita de una ballena. Sí. Cosa que dices en días comunes y corrientes en que hay mucha moto acuática, sobre todo en todo lo que es la bahía de Acapulco, pues ni de chiste, ¿no? Pues ahora el ávaro patrio ondeando, el viento sopla y trabajadores de limpia limpian de basura. Nunca en su historia la plaza de la Constitución ha estado tan limpia. Desde el jueves desaparecieron manifestantes, plantones. Los integrantes observan con recelo la majestuosa plaza. Y lucen los edificios, tanto Palacio Nacional como el Palacio del Ayuntamiento. Una valla metálica impide el paso lo mismo que a turistas nacionales y extranjeros. Pero están viendo con amplitud un escenario que hasta para nosotros era inédito. Hacía mucho que no se veía así desierto el zócalo y como si fuera la maqueta y no la plaza. En otros tiempos, cuando analizamos fotografías de otros años, tenía prados, tenía bancas y lámparas y era punto del arranque de tranvías y del servicio de transporte citadino. Y árboles muy altos. Hubo una época en que tenía un bosque prácticamente. Justo frente a Palacio Nacional estaba la llegada del tren que venía a Xochimilco. Ahí llegaba, frente a la entrada principal de Palacio, ahí estaba. Y era una amplísima calle la que separaba de lo que es la plancha ahora y el palacio. Porque ahí llegaban varios trenes y todavía algunas fotografías presentan a los trenes que ya existían y los transportes de mulas, transporte público de mulitas. Cuando lo convirtieron en una plancha, hubo muchos comentarios en tono de burla. Decían que habían instalado una pista de patinar. Más grande del mundo, decían. ¿Fue en los años 50? ¿Quién sabe? Sí, en los años 50. Sí, como en 58. No, yo creo que un poquito antes, Mario. En 57. En 56, déjase la más barata. El presidente aseguró que este problema es una situación pasajera. Bueno, es lógico, ¿no? Hasta hay un refrán que dice, no hay mal que dure 100 años. Ni pueblo que lo soporte. Pero dice que es una situación pasajera y una crisis transitoria de salud pública y economía. De la que indicó, se saldrá pronto, pues dentro de su plan de reactivación económica, quedará a conocer el domingo venidero, se le dará énfasis al tema del empleo. Quiero darle confianza, seguridad al pueblo de México, de que se trata de una situación pasajera. Si quisiéramos ser más profundos, diría, una crisis transitoria de salud pública, incluiría también lo económico. Crisis transitoria. Esto significa que vamos a salir pronto. Bueno, tarde o temprano, eso sí. Y estaba yo platicando con mis compañeros antes de arrancar con nuestra tarea de este día y pensaba en voz alta diciendo que, bueno, por lo pronto nos tocó ver esta situación, ser testigos y estamos vivos. Oaxaca, Sinaloa, Nayarit, Durango, anuncian cierre de restaurantes y hoteles, playas, lagunas, balnearios, bares, cantinas y otros negocios considerados no esenciales. El gobernador de Oaxaca dijo que las playas también, no solo restaurantes y hoteles, pero que algunos negocios de este ramo podrán ofrecer entregas a domicilio. Se suprimieron actividades turísticas, las playas cerraron, centros comerciales, se prohibió la instalación de tianguis. En Sinaloa, cierre de 600 kilómetros de playas, balnearios, lagunas, ríos, presas, parques recreativos. De no acatarse este ordenamiento, se recurrirá a la policía, dijo el mandatario Quirino Ordaz. Por otro lado, en Nayarit, además de cerrar hoteles, playas y restaurantes, el gobernador ahí es Antonio Echavarría García, se diferiría el pago de impuestos sobre nóminas y cedular. ¿A qué se refiere eso? Cédulas. Antes se pagaban por cédulas los impuestos, pero no sé si ahí siga. A ver, tenemos también el reporte de Durango. José Aispuro, dice que se cierran negocios no esenciales. Hay sanciones para quienes incumplan. Advierte que el cierre de empresas entrará en vigor hasta el 30 de abril. En Cuernavaca, Morelos, se ordenó el cierre de actividades comerciales, con excepción de las esenciales. Se prohibió la venta de bebidas alcohólicas en restaurantes y el funcionamiento de comercios que venden productos altos en grasas. En Baja California, el anuncio de cierre de una planta de almacenamiento y distribución en cerveza en Mexicali provocó compras de pánico. Bueno, pues, los que están muy alarmados son los dueños de negocios de comida. Sí. Hay 4,500 restaurantes aproximadamente. Según su agrupación, tras las medidas impuestas, casi 70% de 395,000 negocios han cerrado. 10% de los 45,000 restaurantes a punto de quebrar. Y en 5% de los 600 hoteles, los huéspedes, sobre todo extranjeros, han quedado varados por la cancelación de vuelos. Total que todo es un desbarajuste. Los únicos giros que todavía están también al servicio son abarrotes, recauderías, ferreterías, farmacias, pollerías, carnicerías. Y dependiendo de su ubicación, baja en ventas, dicen los comerciantes organizados. Lo más lamentable es que la mayor parte de los restaurantes económicos, los que venden comida corrida, por más que tienen grandes letreros, algunos servicios a domicilio, no tienen el mismo, la misma clientela de todos los días, porque surten a los oficinistas. Ellos les dan de comer a los que trabajan en la oficina de la otra cuadra. De eso sobreviven esas fonditas. Sí. Pues ahorita nadie está trabajando. A ver, un fenómeno curioso, cierre de hoteles en la capital, provoca preocupación de sexoservidoras y sexoservidores. A pesar de que la ocupación es apenas el 9%, hay cierre y complicaciones, pérdidas económicas, despidos injustificados. Y estos hoteles que son ocupados por sexoservidoras, dicen que les afecta gravemente. Varios inconformes se congregaron frente a la alcaldía de Cuauhtémoc para intentar entablar un diálogo. Pues sí se están viendo fenómenos o afectaciones curiosas cuya actividad era casi imperceptible.